La guillotina, el arma empleada contra todos los enemigos de la revolución francesa, acabó con la vida de más de 10.000 personas, la burguesía fue la auténtica vencedora de la revolución, pues llegó al poder y se apropió de los privilegios del clero y la nobleza, poco cambió para la gente de pie, que se sintió engañada, cambia la historia y salva al rey. Nivel 1 Aprieto muy rápido, rápidamente aprieto, estrellas van a dar pocas, aprieto súper rápido. Solamente habría que hacer toda la línea, me imagino, seguida. No, pero, lo que haces, loco. No, pero, loco. Esa es lo que pasa cuando pierde. Vale, me quedo esperando arriba y ya está. Hostia. Ay, mal. Soy invisible ahí, no me imagino. Por eso te lo supongo. A ver, pues lo he puesto ahí, ¿o qué? No, pues lo he puesto sin querer. Vale, bubu. Tendría que ser mientras subiera y toda la pesca, no me imagino. No te mueves, ¿no? No te mueves, ¿no? Ma, puñetale, lele, puñetale. No, no entiendo. No, no entiendo. Vamos ajar arriba. No entiendo. Sí. Camino 16 ¡Hola! yo estaría cayendo Me acuerdo de matarlo Siempre está lo mismo Hay que pillarlo en el milímetro No, pero si estoy pegado Pues ya, salió muy pronto Dime nada 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 Dime nada